La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de fe y esperanza para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio, cómo Jesús entra a una sinagoga y observa a un hombre que tenía atullida una mano. Y los fariseos estaban espiando para crear toda una discusión si lo curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús les pregunta qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal. Curar es un trabajo y, por tanto, si curaba al tullido, al hombre enfermo, era acusado por violar el sábado. Pero estamos siendo extremistas en todos los sentidos. Muchas de nuestras acciones son extremas. No, yo no hago esto porque es lunes, o porque es martes, o porque es mi tradición, o por esto, o por el otro. Tenemos miles de excusas, justificaciones, legalistas, solo para evitar hacer el bien. Hermano, Jesús vino a hacer el bien sin ningún tipo de ley y norma que le obligara. Lo hizo por amor. ¿Tú qué estás haciendo por amor? Lo segundo, el hombre tullido extendió su mano para que él la curara. Si tienes tullida alguna parte de tu vida, de tu fe, acércala al Señor, extiéndela, él la sanará. Porque Dios lo único que quiere de ti es el bien, todos los días de tu vida, sin restricciones. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.